Mujer, que viste de tu vieja donde nace Amante manganera, que puso que fueras es fiel Pero ha llegado la hora de la liberación De tu liberación Aprovechala, que quizás no haya una nueva oportunidad Ha llegado la hora de tu liberación Que despierta y lucha con tu igualdad De tu liberación Mujer, que viste a vender todo lo que te vale Nada te parece a todo lo que te ha enseñado De tu vida, ordenada, callada, viva Tan subarinada, hay ganas de los hombres No todas fueron Pero así muchas más que tan comunicarán Mujer, que viste a vender todo lo que te ha enseñado Mujer, que viste a vender todo lo que te ha enseñado Mujer, que viste a vender todo lo que te ha enseñado Mujer, que viste a vender todo lo que te ha enseñado Mujer, que viste a vender todo lo que te ha enseñado Desde que lucha Desde que lucha Por tu igualdad